Christina Anstead anunció que ella y su marido Ant se están separando después de menos de dos años de casados. La pareja se casó en diciembre de 2018, y recibió a su hijo Hudson en septiembre del año siguiente. Pero a pesar de los muchos mensajes felices en las redes sociales, Anstead compartió en un post de Instagram el 18 de septiembre del 2020, "'Ant y yo tomamos la difícil decisión de separarnos. Estamos agradecidos el uno por el otro, y nuestros hijos seguirán siendo nuestra prioridad. Apreciamos su apoyo y pedimos privacidad para nuestra familia mientras continuamos hacia el futuro." Anstead no ocultó que su prioridad fue unir con éxito sus familias al casarse con Ant. Christina también comparte dos hijos, Taylor y Braden, con su ex marido Tarek El Moussa. Mientras tanto, Tarek se comprometió con la estrella de Selling Sunset, Heather Rae Young. En ese entonces, la estrella de Christina on the Coast apoyó la nueva relación de El Moussa. Cuando E! News le preguntó si felicitaría a la nueva pareja, Christina respondió, "'Claro que sí. No podría estar más feliz por ellos. Se ven muy felices." Ant Anstead, un presentador británico de televisión, también tiene dos hijos, Amelie y Archie, de un matrimonio anterior. Ant fue directo y sincero en el pasado en cuanto a poner a sus hijos primero cuando se trata de su gran familia mixta, diciéndole a Entertainment Tonight, "'Creo que todos tenemos que tener las mismas prioridades e ir en la misma dirección. Eso incluye a Tarek y a mi ex esposa. Todos debemos estar de acuerdo en que los niños son la prioridad." Al hacer eso, todo lo demás cobra sentido. Si alguna vez tomas una decisión que no pone a los niños primero, es la decisión equivocada. Y a pesar de esta separación, como dijo Christina en su post de Instagram, los niños seguirán siendo su centro de atención. Por cierto, los comentarios en este post están bloqueados. En cuanto a por qué la pareja decidió separarse, no está muy claro, pero están empezando a surgir más detalles. Una fuente interna le dijo a Life & Style, "'Nadie lo vio venir. Escuché que Christina y Ant se separaron. Son personas diferentes, de orígenes totalmente diferentes. Y eso definitivamente los afectó." Sus amigos dicen que Ant fue el primero que empezó a tener sentimientos de separación. La fuente agregó que esta separación fue un gran golpe para los amigos de la pareja, diciéndole a la revista, "'Lo peor es que parecían la pareja perfecta. Eso demuestra que nunca se sabe lo que pasa a puertas cerradas.'" "'La vista es increíble'." "'La vista es increíble'." Aparentemente, la pareja mantenía todos los problemas de la relación en secreto. Según dijo otro informante a Us Weekly, Christina y Ant fueron muy reservados acerca de esto, y los amigos se sorprendieron al escuchar la noticia porque parecían muy felices juntos. De hecho, el último post que vimos de Ant antes de realizar este video fue el 13 de septiembre, y mostraba una foto de él y Hudson jugando juntos en la playa. Ant compartió recientemente que se alejaría de las redes sociales para cuidar su salud mental, según Today. Los amigos de la pareja están sorprendidos por su ruptura después de sólo dos años de matrimonio, y los fans tuvieron una reacción similar en las redes. Un usuario de Twitter escribió, "'¿Qué?' Me sorprendió que Christina Anster y Ant Anster se hayan separado. ¿Es una broma?' Otro escribió, "'Me entristece que Ant Anster y Christina Anster se estén divorciando. El 2020 nos está afectando a todos." Puede que sea lo mejor para ellos que se distancien un poco de las redes sociales para evitar toda la negatividad y centrarse en sus hermosos hijos. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.